Les tengo un video así bien, dijéramos express Ando, como les dije en la mañana Bueno, les estoy subiendo un video Este se va a subir más rápido Ando arreglando mi casa adornando Y me hacía falta un cuadro en mi pared Excuse me Me hacía falta un cuadro en mi pared Y bien rapidito, miren, me acabo de hacer este express Se los voy a poner aquí, miren Si lo miran, se mira hasta bonito Miren, y es los colores que yo quiero Y solamente de los cuadros que tengo ahí alzados Lo quité, este es el marco Pero hagan de cuenta, decir Ay, no quiero tapar No está ni bien pintado ni nada Porque así lo querían Lo pinté con pintura negra de la que ustedes quieran Pero antes de que se seque con una toallita Límpienlo para que quede bueno Según como ustedes lo quieran El mío se viera como si estuviera entre viejo Medio raro el marco Pero yo así lo quería Este marco es algo rápido Y lo de adentro es una bolsa de regalos Miren, aquí está En la misma, está en la otra parte de atrás Como yo les he dicho Es facilito hacerte un cuadro y todo Miren, solamente la corté Miren, la corté Y en el mismo pedazo Y aquí nomás volqué la foto al revés Y lo pegué Miren, tengo todo aquí mi chinchero Que nunca reno lo hizo Porque ocupó este cuadro Miren, hasta le eché resistol de este Para que se pegara Aquí están las partes de la bolsa Y pues lo estoy limpiando Porque lo voy a colgar Y miren, si se fijan Ahí en las esquinas Miren, ahí se eliminan Ahí ese pedacito, esa ruedita Es el agujerito de donde iba la bolsa Del otro lado no se le mira Como esta agarradera Y simplemente con el pedacito Que le sobrehagan una ruedita Y lo tapan Pero es solamente la que no sepa De cómo hago yo mis cuadros Estos rápidos express Busquen, tengo videos Allí donde yo les he explicado Cómo hacerlo y todo Miren Aquí atrás Miren, simplemente le pegué con tape Y rápido Vamos Y ya Lo voy a colgar Y miren Tengo mi cuadro hecho Ni en tres minutos Les dijera Con una bolsa De regalo Que la compré en la 99 centavos Mis marcos Los he comprado en la segunda Cuando está el día de un dólar Estos me salieron a un dólar Simplemente Pues si no lo quieres El marco blanco El color que está Tú lo pintas A como tú quieras Miren Yo como les dije Le eché pintura negra Y antes de que se secara Rápido se la quitan Y quedó como entre despintado Miren Ahí está mi cuadro En menos de cinco minutos Tengo mi cuadro Ahí está la bolsa Miren Y ya voy a colgarlo Así que pues luego Les voy a seguir haciendo videos Solamente quería que vieran Lo que se puede hacer así de volada Cuídense Bye